Sonríe, ya estás en la foto. Esto es DIAFRAGMA 5.6 RADIO, la fotografía que tú escuchas. A DIAFRAGMA 5.6 RADIO, la fotografía que tú escuchas. Un programa especialmente diseñado y pensado para y por la fotografía, o por la fotografía y para la fotografía. Hoy es jueves 7 de marzo, hoy es el primer jueves de marzo. Y así damos inicio a su programa, DIAFRAGMA 5.6 RADIO, aquí en la emisora TNO RADIO, la primera emisora online de Venezuela. Conéctese con nosotros a través de www.tnoradio.com Vamos a agradecer al equipo conformado de TNO RADIO, en la dirección general el señor Rafael Cacela, gerencia de producción Daniel Polve, ingeniería y sistemas Antonio Calderón, coordinación de sistemas Carolyn Méndez y en los controles técnicos Darwin Torres, quien les habla y acompañará por esta hora, su servidora Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas 24.467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución número 49.630. Círculo de reporteros gráficos 2.133. DIAFRAGMA 5.6 RADIO llega a ustedes gracias a ARCUS GRUB, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo, AVECOFA, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines. Recuerden nuestras redes sociales y síganos por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, arroba DIAFRAGMA 5.6 RADIO. Dentro de poco estará con nosotros Guillermo Suárez, fotoperiodista venezolano con quien conversaremos sobre la exhibición fotográfica World Press Photo 2018, que se está llevando a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello en Montalbán, la UCAP. Y ahí también inició hoy el taller sobre fotoperiodismo en tiempos de conflictos, también en esta casa de estudio. Pero primero vamos a dar inicio a nuestra profundidad de campo, que es nuestra primera sección del programa, en donde les vamos a recomendar mucha fotografía. Ya iniciamos con... Llegó el momento de profundidad de campo, enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de campo. Bueno, iniciamos con la convocatoria de Foto España, que abre la convocatoria al premio al mejor libro de fotografía del año 2019. Los interesados tendrán hasta el primero de abril de 2019 para enviar sus libros de fotografía. Estos tendrán que haber sido publicados entre el primero de marzo de 2018 y el primero de marzo de 2019. La convocatoria es internacional y está abierta tanto a autores individuales como a editoriales. El calardón distingue los libros de fotografía más destacados del año en tres categorías diferentes, nacional, internacional, libro autoeditado y una mención a la editorial destacada del año. Más información ingresa al portal de Foto España. Un concurso. La convocatoria de la décima edición del Salón Nacional de la Coexistencia. Si no participas, estás perdiendo. Que en esta oportunidad amplía las posibilidades de participación con cuatro categorías. Diseño gráfico, fotografía, ilustración y narrativa. Tienes múltiples talentos, no hay problema. Puedes concursar en más de una categoría. Compartes tu visión creativa con otros y quieres participar juntos. Concursen en equipo. Pues revisen las bases en www.anafrank.org. El plazo para la inscripción y el envío de las propuestas concluyen el 17 de junio. Otro concurso que les quiero recomendar es de la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIVER. Lanza el primer concurso internacional de fotografía, Foto FUNIVER 19, que a partir del 25 de febrero de 2019 podrán participar cualquier persona mayor de edad que resida en algunos de los países en los que FUNIVER tiene presencia. En el concurso se establecen cuatro categorías, naturaleza, patrimonio, fotoperiodismo, ojo y creatividad. El premio en efectivo y una beca para estudiar en programas de posgrado que promueve FUNIVER. Inscripciones abiertas, participa del 25 de febrero al 18 de marzo. Ingresa por supuesto a fotofuniver.com para ampliar las bases del concurso. Y bueno, un libro. La Cueva Casa Editorial anuncia la presentación del libro Fotografía Impresa en Venezuela de Sagrario Verti. Esto es una joya editorial. El domingo 10 de marzo, o sea, este domingo a las 11 de la mañana en GBG Arts, avenida principal de Prados del Este, en Galpón 2, aquí en Caracas, podrán estar presente para ver esta joya fotográfica del libro. Es impresa en Venezuela. Es una investigación que tiene como objeto de estudio el inventario de libros ilustrados con fotografías publicados en Venezuela a partir de 1945 hasta el presente. Es un catálogo razonado que traza la historia de impresos con fotos, interpreta los nexos entre imagen, texto, diseño gráfico y edición. Bueno, existe la convivencia que hay entre este libro y toda esta gama de profesionalismo. Bueno, el autor, Sagrario Verti, diseño editorial Ricardo Baez, coedición Ricardo Baez y Sagrario Verti y casa editorial La Cueva. La exposición que no se pueden perder, porque lo vuelvo a decir, si no la vieron, están perdiendo. La exposición World Press Photo Exhibición 2018, que se inauguró oficialmente el 21 de febrero. Está disponible hasta el 14 de marzo. La comunidad ocavista y el público caraqueño podrán disfrutar de la World Press Photo Exhibición 2018, la cual está en los espacios de la Sala Magis del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo, Plaza de la UCAT, en Montalbac. No falten. Y una exposición que inauguró la semana pasada es de la Migración y el Vacío. Del fotógrafo Rómulo Peña, es el trabajo ganador de la quinta edición del Premio 3 y 3, escogido por el jurado conformado por Constanza de Rogatis, Carlos Germán Rojas y Vladimir Marcano. Lo pueden ver en Galería 3 y 3, calle California, Residencia Sonora, Planta Baja, Las Mercedes, Caracas. Y, pues, una exposición que aún está disponible y que no debemos perder, visitarla, es la Delegación de la Unión Europea en Venezuela y Roberto Mata, Taller de Fotografía, exponen los premios al Cuarto Concurso Nacional de Fotografía, Venezuela, un destino. El primer lugar es para Pierre Dumont, quien estuvo con nosotros la semana pasada, con su foto realizada al Autana, en el estado Amazonas. El segundo premio se lo llevó Daniel Ancieta, con su foto creada en Roraima, estado Bolívar. Y el tercer lugar es el premio que se le otorgó al fotógrafo Jaime Villalta, con su hermosa fotografía, de la cual estoy enamorada, Palmeras Infinitas. Un día se las traigo y se las mostraré. La exposición está en Roberto Mata, Taller Fotografía, Secadero 7, Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Los invitamos. Y para concluir nuestra primera sección del programa, les quiero recomendar una exposición virtual de, aquí se me partió, Eugenio Ocpix. Él estuvo con nosotros el mes pasado, pues lo invitamos a ingresar a eugenioopix.miportfolio.com, para que puedan ver el ojo de Eugenio Ocpix en Hungría, en donde el autor ha realizado una selección de 100 imágenes de carácter documental en blanco y negro, durante su estadía en Hungría, Budapest, entre los años 2012 al 2017. Pues no se la pierdan porque es muy interesante, es hermosísima. Y bueno, así finalizamos nuestra sección del día de hoy, nuestra primera sección profundidad de campo. Ya regresamos, vamos a pausa publicitaria y ya estar con nosotros Guillermo Suárez. Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Mayor información escriba al correo mp.arcusgroup.com o llámelos al 0212-624-7177. Sígalos en Instagram, arroba Arcus Group Consult y en Twitter, arroba Arcus Consult. AVECOFA, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, organización sin fines de lucro que reúne a los fotógrafos en Venezuela, al servicio de todos los profesionales y aficionados de la fotografía. Visite su página web www.avecofa.com e infórmese sobre los diplomados, talleres y cursos, escribiendo a avecofa2008, arroba gmail.com, avecofadiplomados, arroba gmail.com o llame al 0212-793-4623. Sígalos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, arroba AVECOFA. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Diafragma 5.6 Radio. Macro. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalles de nuestros invitados especiales. Bueno, ya está aquí con nosotros Guillermo Suárez, fotoperiodista venezolano y profesor de fotoperiodismo y fotografía documental del CIEF. Sí, correcto. Correcto, Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos. Estás en el mejor lugar en este momento, digámoslo así, con el World Press Photo y con el taller fotoperiodismo en tiempos de conflictos que inició hoy. Sí, correcto. Muchas gracias, Molly, por la invitación a tu espacio. Feliz de que existe un espacio para conversar y reflexionar sobre el hecho fotográfico que, bueno, hoy en día está como en el tapete. Sin duda. Este país es maravilloso porque, bueno, surgen estos emprendimientos increíbles, ¿no? Bueno, sí, con lo que nos ocupa en este momento es que nos visita en Venezuela el World Press Photo. Y como dato curioso, te comento que el World Press no viene a Venezuela desde 2008. La connotación más importante que tiene en este momento, aparte, digamos, de la situación política y social que vive el país, es que el World Press está trayendo esta muestra con el ganador, que es un venezolano, y que la fotografía fue hecha en los cuatro meses de protesta del año 2017. El equipo del jurado del World Press tomó la decisión ya que, por esta foto, ya que englobaba, digamos, lo que en ese momento era lo que estaba en el ojo del huracán, en el tapete de las noticias a nivel mundial. Venezuela es un país que desde hace mucho rato está generando mucha noticia, y, bueno, todos los ojos de los medios de comunicación están atentos a lo que pase aquí en Venezuela. Por otro lado, aparte de eso, tenemos el privilegio de recibir esta muestra, esta increíble muestra, con trabajos fabulosos. Estamos con Ypis, quien a través del fotógrafo, curador, editor Vasco Cinetar, que es un gran amigo, me invitó a hablar un poco de, y hablar un poco en este taller, que más que un taller son, digamos, unas jornadas de reflexión, donde estamos hablando sobre el fotoperiodismo. Lo interesante es que te comento que de las 54 personas que se inscribieron, eran dos o tres fotógrafos que estaban ahí. O sea, que hay una necesidad importante de las personas de saber, alumnos de comunicación social, gente que se mueve en las diferentes ONGs, que, bueno, fueron un poco a que conversáramos sobre el tema. Básicamente, lo que estamos haciendo ahí es hablando a través de mi experiencia sobre el trabajo fotoperiodístico que actualmente hacemos en el país. Sin duda alguna, Guillermo, es muy importante por todo lo que has mencionado y por esa autobúsqueda de alimentarse, como lo acabas de reflejar. Me gustaría indagar un poco más, profundizar un poco más sobre tu opinión, y te voy a dejar una pregunta porque vamos a pausa. ¿Cuál opinas tú que ha sido el secreto, las claves para que World Press Photo sea una de las exposiciones más reconocidas y esperadas a nivel mundial? Vamos a una pausa y ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba diafragma5.6radio. Y regresamos a Diafragma5.6radio aquí a través de la señal tnoradio.com. Seguimos con Guillermo Suárez, donde estamos hablando del World Press Photo, y le dejé una pregunta, ¿el secreto o las claves para que el World Press Photo sea una de las exposiciones más reconocidas y esperadas a nivel mundial? Bueno, mire, indudablemente que el mundo, el globo terráqueo, en sus diferentes dimensiones está, bueno, hay muchas situaciones en cada país, en cada continente, hay miles y miles de ojos que están registrando a diario todo lo que está pasando, todos los conflictos políticos, conflictos sociales, el tema migración que es súper importante en este momento. La migración ahorita es mundial, ¿ok? Los movimientos migratorios son increíbles. Bueno, tenemos ahorita el tema del muro este en Estados Unidos, tenemos el Medio Oriente, tenemos Europa Oriental, nuestro mismo país que sufre en este momento una diapora increíble. Entonces, claro, los fotógrafos estamos ahí registrando, se están haciendo trabajos, se están buscando las historias. ¿Qué es el World Press Photo? El World Press Photo simplemente es el, digamos, como te dije afuera del aire, es el mismo Venezuela del fotoperiodismo. Todos los fotógrafos durante todos los años se abocan a mandar sus imágenes. Es increíble porque, digamos, que estamos hablando de casi 4.700 fotógrafos que están mandando fotos durante todo el año y el equipo del jurado que nunca repite, pues llega a visualizar hasta 70.000 fotografías. Imagínate el trabajo que es para lograr en todas sus categorías, pues elegir esos trabajos que tienen fuerza, que tienen contenido, que tienen información, que por supuesto tienen una estructura noticiosa bastante sólida. Entonces, ¿qué hace este jurado? Pues evalúa de una manera imparcial y aparte de eso tomando las características objetivas de esa imagen para lograr la premiación. Normalmente todos los años siempre los fotógrafos agentes se ganan los premios. Hay una fotografía que a mí me impacta mucho, que fue esta del asesinato del embajador ruso en Egipto, creo que fue, cuando este fanático con el tema de Alepo. Ese era un fotógrafo que simplemente iba a cubrir un evento social y bueno, pues fue testigo en primera fila del asesinato de este embajador ruso. Entonces son cosas, ese por ejemplo es el tema noticia. Ahí ganó la noticia, el suceso en ese momento. Pero entonces está en el 2016 la fotografía del tema migratorio, donde un fotógrafo va con un grupo de personas que están trasladándose de un país a otro y cruzan una cerca. Con unas características de esa fotografía, con una precariedad de luz, iluminando como se podía. Y sin embargo ahí, el contenido de la fotografía fue lo que hizo que fuera ganadora. El hecho de que un grupo de personas estaba viajando y que este fotógrafo con mucho esfuerzo logró hacer esa imagen. Correcto. Esta que estamos viendo hoy, porque además el dato curioso del Wordpress, que es que en la categoría secuencia gana también otro venezolano que es de la misma agencia, que es el fotógrafo Juan Barreto. Que está expuesto en la cuenta. Que está expuesto ahí. Entonces está Rolando Chemit como el ganador y tenemos a Juan Barreto. Y como dato interesante para finalizar esta parte, Alejandro Segarra, que es un joven fotógrafo venezolano que tiene un trabajo bastante sólido, está hoy en día en el cuadro de los finalistas del 2019. Sí, señor. Correctamente. Entonces, bueno, creo que siempre fue mi preocupación el tema de que no salíamos al concurso. Pero que no salíamos a cursar. Pero nos damos cuenta de que aparte de que Venezuela está siendo vista por el mundo, tenemos fotógrafos de calidad. Tenemos fotógrafos que están comprometidos con el hecho fotográfico y que están registrando lo que está pasando en el país y en el mundo. Así es. De hecho, me gustaría saber tu visión. Estuviste el segundo día después de ser inaugurada la exposición como guía. Quisiera saber, en este recorrido, las opiniones de los visitantes, qué te dicen cuando llegan a la foto de Ronaldo o cualquier otra que le impacte. Bueno, mira, esa muestra tiene muchas categorías. Indudablemente que todos los trabajos que están expuestos ahí mueven las emociones. La foto ganadora nos pega muy de cerca, nos pega en el corazón, nos evoca ese momento. Y bueno, nada más increíble que una persona envuelta en una bola de fuego. Como quien dice, es terrible. Sin embargo, esa fotografía hay que verla como algo que no puede pasar más nunca. Esa fotografía lo que nos dice, aparte de que engloba todo lo que pasaron esos cuatro meses, como el zenit de esos momentos tan críticos, lo que engloba es algo que no puede pasar más en nuestro país. Y que no puede pasar más en ningún lado. Y que debemos recordar siempre de que esto nos ha hecho mucho daño. La fotografía lo que hace es denunciar. Ahí hay trabajos muy interesantes. Ahí, por ejemplo, está el trabajo de Las Vegas, el atentado en Las Vegas. Está el atentado en Londres. Ahí con esa fotografía simplemente ganó el hecho noticioso. El tema del atentado en Londres es que no es una fotografía, digamos, con muchas pretensiones estéticas. Pero sin embargo, habla de un hecho que por supuesto causó mucho repudio a nivel internacional. Entonces, claro, ahí lo interesante es que estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Eso también es tomado en cuenta a la hora de elegir las fotografías que van al cuadro finalista. Mientras estás conversando, estamos proyectando algunas de las fotografías que son ganadoras y que están expuestas. ¿Cuál es el mayor beneficio de ser parte de los expositores en la World Press Photo? Que tú estés allí. El mío. Bueno, primero es un privilegio. Muy agradecido por las personas que tomaron en cuenta mi participación. Yo lo que podría hablar es de un fotógrafo que tiene ya para 25 años de carrera y que en un momento determinado nació un interés en, digamos, esas generaciones de relevo. Creo que es un momento importante para formar jóvenes en el área de la fotografía y el fotoperiodismo, pero sobre todo jóvenes de calidad. Jóvenes bien preparados. Porque la preocupación más grande que he tenido es que una vez que se hacen esas fotos, ¿a dónde van? Una vez que son publicadas en las redes sociales, ¿después qué pasa? ¿Dónde están esas salas de exposición? ¿Dónde está el apoyo para esos fotógrafos que dan el día a día en la calle arriesgando su vida para hacer esas imágenes? Porque no solamente son los conflictos armados. Estamos hablando de los conflictos sociales también. Estamos hablando del hambre. Estamos hablando de familias desfragmentadas. Estamos hablando de historias. Estamos hablando de enfermedades, de epidemias, o sea, de, digamos, calentamiento global. Estamos hablando de temas que es importante que volteemos a ver, que miremos. Eso es lo que yo creo. Yo creo que es la inquietud y es la obsesión. Yo hablo mucho de la obsesión porque los fotógrafos somos obsesivos de la imagen. Y que, por supuesto, queremos que el mundo lo vea. Que no lo odien. Que hay que ver lo que está pasando. Y ese es el trabajo de denuncia que hacen los fotoperiodistas día a día. Sí, sin duda alguna son situaciones que están retratadas y que están latentes en la sociedad. Y no solamente vemos en esta exposición fotografías sobre fotoperiodismo. Vemos deporte, vemos naturaleza, vemos fauna, flora, que también invitamos a aquellas personas que no se atraen por el fotoperiodismo. Lo invitamos a ver estas imágenes que son espectaculares. ¿Crees que Wordpress Fotos se ha ido moldeando a los fotógrafos a la inversa o cada uno tiene su personalidad propia? Creo que cada fotógrafo tiene su personalidad propia. El ojo del fotógrafo es como la huella digital. Yo te apuesto que si tú pones a 10 fotógrafos en una misma escena, las fotos van a ser diferentes de la misma escena. Creo que el Wordpress se ha sensibilizado por los temas actuales. Creo que ya no es esa foto sangrienta del Medio Oriente, de Irak, de Afganistán, de Siria. Creo que se ha volteado a ver también otros temas. Yo particularmente, ahorita que estaba viendo las fotos proyectadas ahí, hay una foto que me impacta, que la estuvimos viendo el día de la visita guiada, que es una fotografía donde lo que está pasando es que hay una lancha que está en un sitio haciendo turismo de pobreza. Imagínate eso. Entonces, es que la vida da para todo, ¿no? Imagínate, turismo de pobreza, ¿no? Impresionante. Dime tú, a nivel, me gustaría saber, a nivel local, ¿cuál es tu impresión que deja como huella esta exposición entre las personas que lo visitan? Bueno, creo que es una ventana. Creo que tenemos el privilegio de que esté aquí en Venezuela. Ha habido mucha gente, no solamente fotógrafos. Estoy hablando de mucha gente, muchos estudiantes, personas que saben que esa exposición está aquí y que, bueno, que les interesa ver, ver un poco el mundo. Porque también creo que nos hemos encerrado también en todo lo que está pasando en el país y no hemos visto lo que está pasando afuera también. Es ejemplo, es aprendizaje. Yo creo que es un aprendizaje bastante interesante. Ok. Bueno, me están haciendo seña que debemos hacer una pausa. Ya regresamos más de Guillermo y la Wordpress Foto. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Diafragma 5.6 Radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Diafragma 5.6 Radio. Y regresamos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas aquí con Guillermo Suárez. Vamos, si me lo permites, Guillermo, hablar un poco más de ti como el fotógrafo. ¿Cuándo decides hacer de la fotografía un modo de vida? Bueno, a mí me pasó como esa película Ciudad de Dios, ¿no? Ese muchacho que un día descubre una cámara y siente que hay algo ahí. Esa pasión. Sí, yo la verdad debo comentarte que yo fui muy mal estudiante, muy rebelde. Sin embargo, quise hacerme un oficio, ¿no? Y yo veía, la fotografía era como una diversión. Era irme de viaje, tomar fotos y, bueno, mi obsesión de guardar esos recuerdos, ¿no? Porque eso todo inicia con esa añoranza de tener, atesorar esos momentos. Trabajaba en el Ministerio de la Juventud y ahí se abrió un cupo para hacer un taller con Roberto Mata. Digamos que Roberto Mata es quien me guía en los primeros pasos, quien a través de su taller me introduce en el mundo de la fotografía, del revelado, que es una de mis pasiones, el revelado en blanco y negro. Yo tengo mi laboratorio todo desmontado, creo que algún día lo montaré. Pero quien me moldea y quien ya me introduce desde la profundidad del discurso y del trabajo es el maestro Luis Brito, quien ya falleció y que me acompañó durante casi 20 años de amistad y de aprendizaje. Bueno, es como mi padre en la fotografía. Sin embargo, yo, mi idea de muy niño era el cine, me encantaba el cine, pero un día concursé en el Banco de Imágenes de 1997 y fue uno de los tres ganadores con un trabajo justamente de la migración, pero a Venezuela, que es el trabajo haitiano y que creo que lo estás proyectando ahí con esa fotografía. ¿Vamos a hablar de alguna de ellas? Sí. Cuando la coloquen nuevamente. Y resulta que con esa fotografía, yo en el año 2009 empiezo a trabajar en el Diario Nacional como fotógrafo freelance, porque en ese año, 99, 98, hubo una deportación de haitianos en Venezuela y, bueno, digamos que me tocó a mí, que era quien estaba registrando a esa comunidad, hablar sobre eso y un poco defender el por qué estaban aquí. Eso es lo que me abre la puerta a trabajar en los medios de comunicación. Entonces, bueno, ahí empiezo una larga carrera en el Nacional, en el Semanario Urbe, estuve en el equipo de Tal Cual, y bueno, tantos medios, la revista Exceso, ahí hace periodismo de investigación y gastronomía, y bueno, muchos medios, muchos trabajos freelance. Y ya hacia el año 2008 me voy y llegamos a otra área, que es ser el jefe de fotografía de la gobernación de Miranda con Enrique Capriles, y de ahí nos vamos a la campaña presencial en contra del presidente Chávez. Y ahí tuve la oportunidad de recorrer el país. La verdad que durante todos estos años he hecho muchas cosas. Si yo me pusiera a enumerar esa lista, sería, bueno, increíble. Hoy en día... Una de estas es Gueto Foto. Me gustaría que me hablaras un poco sobre ella. Gueto Foto nace de mi equipo de fotógrafos cuando dirigí el departamento de fotografía del bloque de armas. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con gente muy joven, gente muy profesional, gente con un ojo increíble. Y en muchas de esas conversaciones de mesa, de almuerzo, se hablaba de un ente que agrupara, pero que, digamos, le diera respaldo a los fotoperiodistas. Porque una vez que haces la foto, una vez que es publicada en el medio, esa foto queda guardada ahí en un archivo fotográfico. Y el archivo fotográfico es el fondo de retiro de los fotógrafos casi, ¿no? Bueno, yo creo que yo nunca me voy a retirar, porque yo me veo a los 70 años disfrutando con mi cámara, viajando por el país o por donde esté. Registrando todo. Entonces, Gueto Foto es una ONG que lo que hace es, digamos, promocionar y divulgar el fotoperiodismo y la fotografía documental. Yo no, yo, yo, el interés del grupo, esta iniciativa la conformamos Javier Ramírez y yo, que Javier es un alumno mío del CIEF y que mucho tiempo después se convirtió en fotoperiodista. Entonces, bueno, entre los dos formamos esto y armamos un pequeño grupo con esos fotógrafos que estaban en el bloque de armas y que con ese material, pues, empezamos a alimentar esa página. Pero el fin de esto es que durante nuestro acompañamiento como organización, el fotógrafo esté asistido. ¿Y asistido cómo? Que, digamos, podamos discutir portafolios, armar proyectos, ir a concursos, montar exposiciones, pero sobre todo darle una formación integral. Porque hoy en día ya la fotografía no es solamente la cámara. Ahora las cámaras fotográficas traen para hacer video, entonces el fotoperiodista se ve obligado a aprender en el área de edición y postproducción, en el manejo de programas, a manejar audio. Entonces ya se convierte en un profesional del audiovisual. Correcto. Y, bueno, la idea es que ese material no se quede en el disco duro. Y es interesante porque ya el fotoperiodista ya es una profesión, no era vista como antes, que era un oficio, ¿verdad? Sí. Aunque muchos son autodidactas y lo han aprendido, como tú lo acabas de decir, en todos los cortes, pero antes el fotoperiodismo, el reporterismo gráfico era un oficio. Ahora tienes que aprender y ser integral en todas estas profesiones en materia de edición. Sí. Ahora estás en el taller que inició hoy en la misma UCAP sobre fotoperiodismo en tiempos de conflictos organizado por el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS. Correcto. Cuéntame tu experiencia en el día de hoy. ¿Quiénes son todas estas personas que están allí? ¿Cómo es la experiencia de este momento? Bueno, la verdad que la experiencia es súper enriquecedora. Previamente, unos meses atrás, por cierto, hago este paréntesis porque tuve la oportunidad de trabajar, de ser parte del cuerpo docente de un diplomado que hace la gente de marcapasos, historias que laten, en la crónica y la imagen. Me tocó hablar sobre la crónica, la imagen que acompaña a la crónica y cómo, digamos, desarrollamos la secuencia, ¿no? El cuerpo de trabajo. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con periodistas, la mayoría de las personas. Y fue bastante enriquecedor porque fue más bien de retroalimentación. En este caso, son personas que están interesadas en la fotografía, en saber. Esto más bien, más que un taller, fueron como jornadas de reflexión a través, digamos, de una vivencia personal. Porque, bueno, al final, lo que me interesa es que las personas entiendan un poco el mundo del fotógrafo, porque el fotógrafo va en búsqueda de las imágenes, que lo mueve. Entonces, bueno, es un poco como yo he estructurado mi trabajo y después, por supuesto, vamos a conversar sobre esas imágenes y generar un poco de conciencia, un poco de reflexión sobre nuestro trabajo. Porque la verdad es que todo el tiempo el fotoperiodista, ser fotoperiodista, es casi que una profesión subversiva. Porque nosotros, bueno, tenemos una cámara y la cámara es un arma peligrosa. Para algunos las consideran un arma. Sí, entonces creo que ahí había tres o cuatro fotógrafos, pero mucha gente, mucha gente interesada en el tema, mucha gente de diferentes profesiones, mucha gente de organizaciones no gobernables de derechos humanos, por ejemplo, que estaban ahí hablando sobre ese tema. De hecho, el Instituto de Prensa y Sociedad ha generado un manual para la reportería de la calle en general. Me gustaría conversar con esto al regreso. Vamos a una pausa y a regresar. Perfecto. La fotografía como instrumento de denuncia no es nuevo, pero en los últimos años y gracias a las redes sociales, se ha puesto de manifiesto su importancia. Este es el medio que ha utilizado Ucur Calden en su cuenta de Instagram, por medio de la fotografía. La fotografía, especialmente en el collage, como herramienta, captura los enormes y dramáticos contrastes entre dos realidades. Ucur Calden vive en Turquía y estar al lado de una de las regiones más peligrosas del mundo lo ha inspirado a crear esta colección de fotografías. A la hora de realizar sus imágenes busca fines sociológicos influyendo a la denuncia. Son fotografías duras para el espectador, pero es la realidad. Cierro esta sección con la frase del reconocido fotógrafo Ucur Calen, donde él precisamente publicó esta misma semana la fotografía de Ronaldo, Check Me. Él hizo un collage muy interesante y pues ahí cierro esta sección donde él narra lo sucedido y hace esta combinación. Los invito, por supuesto, a continuar con Ucur Calen en su cuenta de Instagram. Y que de con, regresamos aquí, y que de con Guillermo, estábamos hablando sobre su participación en fotoperiodismo en tiempos de conflicto y el manual que ha creado IPIS para reportería en la calle, que es un manual que pues es una herramienta que permite a todo fotoperiodista, hasta no periodista, saber cómo combatir esos miedos, esa inseguridad, esa incertidumbre que rodea en el oficio. Sí, fíjate una cosa. Ese manual está diseñado con la finalidad de darle asistencia, digamos, a las personas que trabajamos el reporterismo gráfico en la calle, ¿no? Darnos desde el punto de vista, digamos, de no convertirnos en objetivos, en objetivos de, digamos, de violencia y del punto de vista legal. Cómo asistirnos a la hora de una detención, qué organismos de derechos humanos o de atención legal nos pueden asistir. Correcto. Este, mañana vamos a estar hablando de eso, Daniel Pavón, que es la persona de IPIS, y bueno, digamos yo como un fotoperiodista que tiene un trabajo en la calle. Este, al final yo, y esto es una reflexión muy, muy personal, siento que el fotógrafo debe ser invisible. El fotógrafo debe moverse en la calle sin ningún tipo de indumentaria. Sin embargo, los medios de comunicación han visto esto de ponernos cascos y chalecos antibalas, digamos, por supuesto para protegerse y para protegernos, ¿no? Este, y bueno, lamentablemente tuvimos que hacerlo. Yo pienso que ponernos esa etiqueta de prensa obstaculiza mucho nuestro trabajo. Sin embargo, creo que la situación lo amerita. Y por supuesto que, bueno, esto es como este manual que nos da esa asistencia, o por lo menos nos orienta de qué debemos hacer a la hora de que se nos presente algún problema desde cualquier punto de vista, da, digamos, marca la pauta para que tomemos previsiones. Yo siempre tengo un lema que es, que digamos que es mi manual personal, que es simplemente, y se lo digo a mis alumnos cuando estoy en clase, que lo primero, lo primero que uno debe hacer al salir a hacer fotos en la calle es salvar la vida. Eso es lo más importante. Salvar la vida, protegerse, no arriesgarse. Yo vi muchos casos de fotógrafos agredidos en los conflictos del 2017, bombas lacrimógenas al pecho, piedras también. Sí, totalmente. Particularmente en mi caso, en mi caso, un joven manifestante tiró una botella con una bomba Molotov y me cayó la mecha prendida en el brazo. No pasó de ahí. Y no pasó de ahí, gracias a Dios. Una quemada desagradable, pero bueno, creo que eso es lo que estamos expuestos. Creo que esto está diseñado como para no entrar en pánico y solucionar en situaciones extremas. Creo que particularmente en nuestro país ahorita la cosa es sensible. Y al final los medios o nosotros los fotoperiodistas o los periodistas que están en la calle, bueno, somos la infantería, estamos ahí al frente, ¿sabes? Estamos ahí, estamos en el sitio donde están sucediendo las cosas. Y es lamentable que se tenga que ejercer el periodismo así y el fotoperiodismo. De hecho, sin duda alguna, estoy segura que el taller de mañana va a ser muy enriquecedor porque ese manual te habla de seguridad física, seguridad digital, jurídica, como la que acabas de mencionar. Y también quiero saber tu visión como profesor, ¿cómo podrías caracterizar de manera general a esas nuevas generaciones de estudiantes del ámbito fotoperiodístico, periodístico? Bueno, yo creo que lo más importante, bueno, primero, por supuesto, estudiar. Estudiar mucho, estudiar, pero sobre todo creo que el fotógrafo tiene que ser sensible. El fotógrafo no puede ver la vida en tercera persona. El fotógrafo tiene que relacionarse con el medio ambiente, con la gente, con las situaciones. Tiene que informarse. Tiene que ser... ¿Cómo, cómo? No, una recomendación para quienes inician en el mundo de la fotografía, y disculpa que te haya interrumpido. Sí, sí, no, tranquila. Con la intención de ser profesional, desde ese punto de vista. Tiene que ser alguien integral, tiene que ser alguien con principios, con valores, con respeto al ser humano. Creo que ese es el inicio. Segundo, ser alguien que tenga mucha capacidad de observar, mucho. Nosotros trabajamos con la luz, es nuestro principal insumo. Muy detallista. Sí, sí, entonces tiene que... Y que tiene que ser agudo, tiene que ser alguien quirúrgico a la hora de elaborar una imagen. Y trabajo en equipo, porque eso es fundamental ahorita en la calle. Sí, el trabajo en equipo. Cuando trabajas en medios de comunicación, pues bueno, tienes esa dupla con los periodistas, pero bueno, cuando haces trabajo independiente, pues bueno, a veces te unes con otros fotógrafos y desarrollas temas, ¿no? Eso es lo importante. Así es. Creo que hay que buscar, hay que buscar, las historias están ahí, solamente hay que atajarlas. Exactamente, y con esa frase tan bella, vamos a tiempo de exposición y ya regresamos. Todo lo dijo en su tiempo de exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Y terminamos el programa con una frase, como siempre, entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografías. Julio Cortázar. Y bueno, así llegamos al final. Guillermo, estamos muy agradecidos que hayas estado aquí con nosotros. Nos llevamos bastante información y te deseamos el mayor de los éxitos mañana y siempre, porque sé que vas a llegar a viejitos fotografiando. Amén. Gracias. Gracias por estar con nosotros y a nuestros seguidores que se conectaron con nosotros a través de la señal triple W TNO Radio. Aquí, en la emisora TNO Radio.com. También agradecemos a Arcus Group, Organización Venezolana Especializada en Capacitación y Consultoría en Gestión del Riesgo. AVECOFA, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines. Guillermo, te dejo el micrófono para que te despidas. Bueno, muchas gracias. Feliz de haber participado en este espacio, de hablar un poquito de fotografía, de fotoperiodismo, de que vayan al Word Prefoto. Agradecemos a IPIS y a la gente del Centro Cultural del UCAP por habernos traído esta maravillosa muestra. Además que, te voy a decir, es una exposición del primer mundo y además el Centro Cultural es increíble. Las salas son espectaculares, creo que nos los merecemos. Creo que invito a la gente que participe y que, por supuesto, nos den todo el apoyo en la calle, porque esto es un trabajo bastante duro, de verdad. Y hermoso. Sí, señor. Porque hay que ver el trasfondo también. Sí, señor. Y el producto final, que son las fotografías. Así es. Bueno, recuerden, si te perdiste el programa o lo quieres volver a ver, lo podrás volver a ver en nuestro canal de YouTube, Diafragma 5.6 Radio. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Los espero para la próxima foto aquí todos los jueves de 2 a 3. Hoy hicimos a las 3. Y recuerden, solo tienes que disparar pensando. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú... Gracias.